7.55, Marcos Orellana nos está esperando con antecedentes del lamentable robo que sufrió Berta Brito, la grandiosa Bertita que fue un robo además muy violento con su familia, Marcos. Sí, sobre todo pensando en que todo ocurrió cercano a las 22 horas cuando ya estaba con su grupo familiar. Estos sujetos rompen rápidamente el cierre que es finalmente la puerta, el acceso principal finalmente a la vivienda. Intimidan en primera instancia a la hija que es priminalmente la persona que se les cruza en el camino y luego estos delincuentes se enfrentan con todo el grupo familiar. No hay nada mejor finalmente que comenzar a gritarles, a intimidarles con armas de fuego, con objetos contundentes. Los amarraron de pies y mano y ellos pedían principalmente oro y dinero en efectivo. Bertita en este caso le indicaba que el oro, ella ya se había deshacido de él hace aproximadamente dos años cuando inició la pandemia y el dinero en efectivo lo tenía en el banco. Estos delincuentes incluso no le creían porque le decían, bueno, ¿y de dónde sacas el dinero para poner tu fonda en el Parque O'Higgins? Ella le destacaba que se lo tenía que pedir al banco y es ahí donde finalmente ella suplía finalmente lo que le faltaba para instalar su particular fonda de fiestas patrias en el Parque O'Higgins. Fueron bastante violentos estos sujetos y todo quedó registrado a través de las cámaras de seguridad que usted por supuesto ya puede ver en sus casas y es una situación bastante compleja la que tuvo que vivir finalmente ella y el grupo familiar de Milagro no nos mataron, según lo que pudo destacar la víctima en este caso. Vamos a escuchar precisamente esas palabras. Llegaron seis personas, como a las nueve de la noche rompieron la puerta a patadas y le pegaron a mi hija, le pegaron a mi hijo. A mí, gracias a Dios, no me pegaron y me amarraron de pie y mano nomás y tengo que darle las gracias porque no nos mataron. Se llevaron tres vehículos y se llevaron toda la ropa, todo, 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 lo que más pudieron. A mí me dejaron toda la ropita de verano nomás y una chaucherita que tenía yo que andaba como con 200 mil pesos. Me pedían la plata con la platita que hago a la fonda y me pedían el oro. Qué complejo, tengo que darle las gracias de que no nos mataron. Esas fueron las palabras finalmente que decía Bertita durante la noche. Ella estaba bastante nerviosa y sobre todo ella tuvo que observar cómo golpeaban en reiteradas ocasiones a sus hijos. Le robaron incluso tres vehículos de alta gama, evaluados en cerca de 90 millones de pesos. Una situación que, por supuesto, quedó en manos finalmente de carabineros para realizar todas las indagatorias, todas las diligencias necesarias. Las cámaras de seguridad, en este caso, como siempre, son vitales para descubrir finalmente por dónde pasaron estos vehículos, ya que también podrían haber ingresado hasta las autopistas. Claro que sí, Marcos. Así es que vamos a permanecer muy atentos a ver si hay novedades respecto del paradero de los delincuentes y de los vehículos también que fueron sustraídos a la grandiosa Bertita en un robo que además afectó a su familia entera. Los amarraron lamentablemente y fue tremendamente violento para ellos también. Muchas gracias, Marcos. Buenos días. Gracias, Marcos. Gracias, Marcos.